¿Qué es el fenómeno del niño y de la niña? Tenemos aguas superficiales del océano pacífico más cálidas que lo normal. Cuando hay fenómeno de la niña, las aguas superficiales en el océano pacífico tropical central y oriental están por debajo de lo normal o relativamente frías. Cuando tenemos el niño, o sea, condiciones cálidas en el pacífico, la presión atmosférica tiende a estar por debajo de lo normal. Cuando están condiciones frías, o sea, la niña, la presión atmosférica sobre esa zona está más alta que lo normal. Entonces, los fenómenos del niño y de la niña generan un fenómeno en la atmósfera que se denomina oscilación del sur. Esos cambios en la presión. Y esos cambios en la presión alteran la circulación atmosférica, los patrones generales en todo el planeta. Y por ello, pues al alterar la circulación, altera la distribución de la humedad, la nubosidad y las lluvias. Entonces, por eso cuando hay una u otra condición, o sea, niño o niña en el pacífico, en diferentes regiones del planeta aparecen anomalías climáticas. Hablando de los fenómenos del niño y de la niña, se asume que los fenómenos del niño están asociados siempre a sequía y que los fenómenos de la niña están siempre relacionados con más lluvias, más precipitaciones, inundaciones y todo ello. En el caso del territorio colombiano, efectivamente hay menos precipitación que lo normal en toda la parte interandina, digamos los valles del Magdalena, Cauca y toda la región Caribe, norte de la región pacífica y la parte de la Orinoquía y la Amazonía. En general tenemos lluvias. Pero bajo un fenómeno del niño tenemos que hay más lluvias que lo normal en el sur del pacífico colombiano. Hablemos del pacífico nariñense, por ejemplo. Allí cuando hay niño pueden presentarse más lluvias que lo normal. Ahora, si miramos, bajo un fenómeno del niño puede haber lluvias por encima de lo normal en la parte del pie de Monte Llanero y el pie de Monte Amazónico. O sea, si bien cuando ocurre un fenómeno del niño, gran parte del territorio colombiano experimenta menos lluvias que lo normal, pues no es regla que todo sea sequía. Hay regiones donde tenemos más lluvias que lo normal. Igualmente con el fenómeno de la niña. Si bien gran parte del territorio colombiano experimenta más lluvias que lo normal cuando hay fenómeno de la niña, hay regiones, sectores que tienen menos lluvias que lo normal. Los fenómenos del niño y de la niña tienen una frecuencia determinada. Digamos, el periodo de recurrencia es más o menos entre 3 y 7 años, un promedio de 5. Se han hecho diversos estudios para mirar si en el largo plazo los fenómenos del niño o de la niña están siendo más frecuentes o más intensos cada vez que avanzamos en el tiempo. En la mayoría de las que aparecen esas anomalías asociadas a los fenómenos del niño y de la niña, pues hay impactos socioeconómicos. Entonces, como impactos a veces de gran magnitud que terminan siendo desastre para las regiones, para los territorios, para algunos territorios. Entonces, lo que se recomienda en estas situaciones es atender a los organismos que hacen el seguimiento, la vigilancia y las alertas sobre estos fenómenos. Y los territorios lo que deben estar es preparados con planes de contingencia para actuar ante una u otra fase.